Lazos de historia y excelentes relaciones diplomáticas unen a Cuba y a Rusia. Fe de ello es el encuentro que sostuvo recientemente la cónsul general de ese país en La Habana, Nana Gilaxe, con emprendedores bayameses y representantes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en Granma. La cita permitió conocer que el proyecto Sublimagen, el cual cuenta con miembros de la comunidad de dicha nación en esta zona del oriente cubano, persigue, tras la ampliación de su objeto social, consolidar la cultura rusa. Es mi tercera vez aquí en Bayama. Me gusta mucho, es una ciudad pequeña, pero muy tibia, muy amable. Aquí tenemos un pequeño grupo de ciudadanos rusos que están viviendo aquí muchísimos años. Es algo muy, muy único porque no tenemos en ninguna otra ciudad un lugar como este. Y yo espero que sea un café, un restaurante donde todos los, no solamente ciudadanos rusos, pero ciudadanos de otros países de Cuba que han aprendido, que estudiaron en Rusia, podrían venir aquí. El lugar bajo el nombre de Plaza Roja, alegórico a uno de los espacios más hermosos e icónicos de Moscú, abrirá próximamente. La presencia en Granma de Nana Gilaxe, cónsul general de Rusia en Cuba, responde además a un sistema de trabajo que respalda la solidaridad y la buena salud de las relaciones entre ambas naciones. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.